Y hoy día del amor y la amistad, pacientes del Hospital Universitario del Valle fueron protagonistas de la campaña Cartas de la Esperanza. Una jornada llena de amor y de aliento en diferentes hospitales de la ciudad de Cali. Cartas escritas por niños y jóvenes de instituciones educativas que llevaban un mensaje de amor y de aliento para los enfermos. Un conjunto de organizaciones gubernamentales, civiles, sociales, ciudadanos de a pie que se unieron en torno a esta propuesta. Esta jornada fue planeada por diferentes organizaciones gubernamentales con el fin de brindar un rato agradable a quienes están en los hospitales y no pueden celebrar el Día del Amor y la Amistad. En un día tan especial como el Día del Amor y la Amistad, en unas cartas hechas por unos corazones muy puros que son los niños, donde su inspiración, su magia, lo que ellos hacen es expresar y darle fortaleza a quienes están reclusos en el hospital. Con mucho amor, mucho cariño y pues quería decirle que muchas gracias, que mi Dios les pague. Actos de solidaridad y amor como este ayudan a la recuperación de los enfermos.